En este otro ejemplo, es x cuadrada menos raíz de 3 por xy más 2y cuadrada menos 4x igual a 0. Ya sabemos que hay que obtener las fórmulas de transformación que hacen 0, que simplifican a los coeficientes en x' y y' y el ángulo de rotación alfa. Eso es lo que hay que obtener. Así que entonces, yo igual vuelvo a reescribir la ecuación de segundo grado, que es x cuadrada menos raíz de 3 por xy más 2y cuadrada menos 4x igual a 0. Y sabemos que es de la forma ax cuadrada más dxy más 6y cuadrada más dx igual a 0, en este caso en particular. Donde obviamente a, para nosotros, ¿cuánto vale muchachos? ¿Y el coeficiente? 1, exactamente. El coeficiente de x cuadrada, que sería a, pues vale 1. Luego, ¿el coeficiente de b, muchachos? La raíz cuadrada de 3. Menos. Sería menos la raíz cuadrada de 3. Muy bien. Y el coeficiente de y cuadrada, que sería c2. Exacto. ¿Alguna duda está ahí, muchachos? No. Sabemos entonces que, como a es diferente de c, o sea, a es 1 y c vale 2. Como a es diferente de c, esto implica que la tangente de 2 veces alfa es b sobre a menos c. Por ahí escuché alguna pregunta, alguien iba a hacer una observación o algo. Sí, yo, ¿por qué no puso d? ¿Por qué no puse d? Porque no me interesa, nada más me interesan a Mauri los coeficientes a, b y c exclusivamente. Por esa razón específicamente. Ajá. Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta, dudas, muchachos, observación? No. ¿Seguros? Sí. Con confianza, muchachos. Están en su casa. ¿Dudas? Ajá. Ok, perfecto. Entonces, ahora aquí hay que sustituir, ¿verdad? B para nosotros vale menos raíz de 3 sobre a que vale 1, menos c que vale 2. Entonces, esto va a ser igual a menos raíz cuadrada de 3 sobre 1 menos 2, pues es menos 1. Menos entre menos, pues es más. Y esto es, obviamente, raíz de 3. Entonces, si yo construyo nuevamente mi triángulo, rectángulo, en el plano cartesiano, pues obviamente sería de esta manera, ¿verdad? Aquí es un ángulo de 90 grados. Ya sabemos que de aquí para acá sería 2 veces alfa. Aquí ya sabemos nosotros que sería un 1. Aquí sería raíz de 3. Y la hipotenusa, ¿cuánto vale mucho? 2. 2, exactamente. 2, sí, porque ya sabemos que es raíz cuadrada, digo, raíz cuadrada, bueno, 1 elevado, me equivoqué, 1 elevado al cuadrado más raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado y todo eso raíz cuadrada, pues obviamente es un 2. ¿Sí se entendió, muchachos? Sí, perdón, ahí me trabé, de modo, soy un humano. ¿Dudas, muchachos? No. ¿Dudas? Ok, perfecto. Luego entonces también ponemos nosotros que el coseno de 2 veces alfa es cateto adyacente, que sería este cateto, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces aquí sería un medio. Ajá. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No. Luego entonces lo que vamos a hacer nosotros, vamos a calcular, vamos a calcular, aquí lo vamos a poner, vamos a calcular el seno de alfa que es igual a 1 menos el coseno de 2 veces alfa sobre 2 y todo esto raíz cuadrada. Y por otro lado, coseno de alfa es igual a 1 más coseno de 2 veces alfa sobre 2 raíz cuadrada. Estas son identidades trigonométricas que se supone, ya deberíamos de saber mucho, ¿vale? Entonces, pues aquí tendríamos, hacemos la sustitución, sería 1 menos el coseno de 2 alfa, pues ya sabemos, coseno de 2 alfa, pues es 1 medio, lo sustituimos. Aquí sería 1 medio sobre 2 raíz cuadrada. Continuando aquí, sería 1 menos 1 medio sobre 2 raíz cuadrada. Luego aquí tendríamos 2 por 1, 2 positivo menos 1, aquí sería 1 medio sobre 2 raíz cuadrada. Y ya sabemos que multiplicamos los extremos y me quedan en el numerador, multiplicamos los medios y me quedan en el denominador. Luego raíz cuadrada de 1, pues es 1 y raíz cuadrada de 4, pues es 2. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? Luego entonces tendríamos, para el coseno de alfa sería 1 más coseno de alfa, ¿cuánto es? 1 medio sobre 2 raíz cuadrada. Luego aquí sería 1 más 1 medio sobre 2 raíz cuadrada. Luego 2 por 1, 2 más 1, 3 medios. Es 3 medios sobre 2, todo esto raíz cuadrada. Nuevamente multiplicamos los extremos, 3 por 1 son 3, me quedan en el numerador, 2 por 2 son 4, denominador. Obtenemos la raíz cuadrada del numerador y denominador por separado. Arriba me queda raíz cuadrada de 3 y abajo raíz cuadrada de 4, pues es 2. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No. Luego para obtener entonces el ángulo de rotación alfa, tendríamos nosotros que sería alfa es igual a el ángulo cuyo seno es 1 medio o bien ángulo cuyo coseno es raíz de 3 sobre 2. ¿Y cuánto da esto, por favor, cualquiera de los dos? Ya saben cómo hacerla en la calculadora. Inverso o shift de seno de 1 medio o inverso o shift o segunda función de raíz de 3 sobre 2 del coseno. ¿Cuánto da? 30. 30. Ok, 30 grados. Entonces aquí le ponemos que alfa para nosotros vale 30 grados. Ya calculamos el ángulo agudo de rotación. Luego entonces vamos a calcular las fórmulas de transformación para X sería X' coseno de alfa menos Y' seno de alfa y para Y... Díjole, creo que me salió chaca, ¿verdad? No importa. Ya estoy tratando de componer. A ver otra vez. Perdón, muchachos. A ver otra vez. Ahora sí la vamos a hacer bien. A ver. Creo que ya me salió un poquito mejor, ¿verdad? Y es igual a X' por el seno de alfa más Y' por el coseno de alfa. Así que simplemente sustituimos, ¿verdad? X es igual a X' el coseno de alfa vale para nosotros raíz de 3 sobre 2 menos Y'. ¿El seno de alfa vale? Un medio. Así que entonces aquí tendríamos X es igual a raíz de 3... Bueno, es que ya le iba a hacer un paso, pero... Si raíz de 3X' sobre 2 menos Y' sobre 2, entonces tendríamos que X es igual a raíz de 3X' menos Y' sobre 2. ¿Alguna duda hasta aquí que tengan, muchachos? Esto sería para X. No. ¿Dudas? No. Voy para Y. Vamos a hacerlo para Y. Entonces en la Y es igual a X' por seno de alfa, menos. Aquí está. Más Y' por el coseno de alfa que vale raíz cuadrada de 3 sobre 2. Muy bien. Entonces Y sería para nosotros. X' más raíz cuadrada de 3 por Y', bueno, ya es que ya lo hice, sobre 2. Ya me salté un paso, pues. Pero no sé si hasta aquí se entendió eso. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí sería así. Esta sería la otra ecuación. Y ya serían esas dos. Ya calculamos las fórmulas de transformación y el ángulo de rotación alfa. ¿Alguna duda, muchachos, que tengan? No. No. No.